Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como tú Y como tú, que ya va a hacerlo como tú Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como tú Ey, ¿qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a vernos Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Cuando lo entro, ay, es que se lo entro Aquí estoy afuera, mami, pa' saltarla adentro ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a vernos Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Déjame adentro y déjalo adentro Mírame cuando chingamos en tus ojos me pierdo Uh, 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 uh Mola, saca, papi, please Estamos bien calentitos Préndeme Después de ver y ser rico en la puntita Cantando a las horas que ven Me extraño con dobles a los bellaqueados Yo solito me restrejo Pero hoy quiero sentir lo completo I wanna fuck you I feel already know Bien bellaquita el envío Me traje el juego diciendo ¿Qué vas a hacer hoy, baby, vamos a verlo? Somos dos bellos que nacimos pa' comernos Déjalo adentro Si lo dejo adentro Mírame cuando chingale tu ojo La puse en la cara La mano en la teta La mano en la boca Y con los mulos Me aprieta que le soy interesante Tu joder se explota Tú me enamoraste Yo no quería enamorarme así Acuérdame de comprarte los aros nuevos De tu Mercedes, baby Ya te me ha dicho que no se lleve la Lambo Pa' ir a comprar el monje Envolve Le envío una foto con el poco en la mano Como la de Jumping, papi Tú hay que la preen Yo como Willy Lely se abre Lo meto, lo saco Caliente Y caco Pa' que chomp Monaco Métele bellaco, mami Lo meto Lo saco Caliente Y caco Pa' que chomp Monaco Métele bellaco, mami Quítate los tacos, baby Con todo ese culo a abrir Si, 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 si Aquí estoy afuera, mami, pa' echarte al adentro ¿Qué vas a hacer hoy? Te vivo a menos Yo muerto, bella, coquina, chino pa' comerlo Dejéme adentro Yo lo dejo adentro Mírame cuando chingamos en tus ojos, me pierdo ¿Qué vas a hacer hoy? Te vivo a menos ¿Qué vas a hacer hoy? Te vivo a menos